Ella es tu amiga Y te ha demostrado Estás contigo cuando más la necesitas Ella me besó Y yo lo callé Ahora que lo sabe todo Yo no sé qué hacer Cántamelo duro pues Pero ella culpó de todo Tampoco yo El licor no transformó Pero a ella ya era yo Y no debe perdonar Porque solo fue un error De un par de borrachos Con tu mala intención Esto nunca se planeó Ella no me gusta a mí Tampoco le gusto yo Y no debe perdonar Porque solo fue un error De un par de borrachos Esa borrachera loca No va a acabar con esta historia Deberías pensar muy bien las cosas Y borrar eso de tu memoria Porque el culpable ya no es Tampoco yo El licor no transformó Pero a ella era yo Y no debe perdonar Porque solo fue un error De un par de borrachos Oye, siempre y escorcia Tanto escándalo por un mesito Y me regalan un amor Y me regalan un amor Y a las mujeres ¡Wow! ¡Cántalo conmigo, mi amor! Ella es tu amiga Jamás somos un acuerdo Para hacerte daño Tan solo fue un beso No se arrepentirá Porque no nos amamos Tan solo pasó Y yo lo callé Ahora que lo sabe todo Yo no sé qué hacer Tampoco yo Tampoco yo El licor no transformó Fuera ella Era yo Y no debe perdonar Porque solo fue un error De un par de borrachos Tú como mala intención Que tu boca se plagió Ella no le gusta a mí Tampoco le gustó yo Y no debe perdonar Porque solo fue un error Es más, ¿sabes qué, mi amor? Por un beso de tres segundos No dañemos nuestro futuro No me digas que esto acaba Por algo que no fue casi nada Porque el culpable de amor Tampoco yo Mi corno temor Fuera ella De un par de borrachos Y no debe perdonar Porque solo fue un error Sin un par de borrachos Oye, mi amor Pero olvídate de esa cosa Además recuerda siempre que Ella es tu amiga Tu mejor amiga Voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el mundo Que sepan ya ¡Duro pues! ¡Duro pues! ¡Duro pues! Que mi piel entrego por quererla Si esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo Que no puedo más No puedo callarme Dios mío Dios mío me Tengo este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado Si es un pecado Que le dé un beso Siénteme que condenlo Por favor perdoname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero esto si es un pecado Tengo en memoria Esa fe que ahora Los sueños me lo mire Cántalo conmigo Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Tengo bien en el cuerpo Me tome en su brazo Y él se le un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un besito Tan enamorado Que tiene su mano Por las cosas lindas que me dicen Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre Siempre te mando Es la dueña de mi suerte Con solo sabré que existe Pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo Han peleado los valientes Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el caño Y me tome en su brazo Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Y quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Usted quiere ver a esta gente loco